Lo que mejor venía trabajando era la parte defensiva, en los partidos que estábamos trabajando. Hoy cometimos errores cruciales, errores que no se le pueden dar a un equipo como Santa Fe y los cobró. Esa es la verdad. Hemos estado trabajando y luchando por mejorar todas las líneas del grupo, del equipo. Y hoy en la parte posterior tuvimos inconvenientes, como usted dice. En el arquero, pues, es una competencia que hay entre los dos, como en todos los puestos. Se tomó la decisión de que él llegó para que jugara y estaba trabajando bastante bien. Tengo que mirar los goles y revisar los goles, si tiene, 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 si tiene. Pero es una competencia que se tomó por lo que se ha venido trabajando, por lo que hemos visto y por lo que hemos estado observando en los partidos amistosos y en los partidos que llegan de competencia. Se tomó la decisión, siempre con la mejor intención, no de perjudicar a nadie, sino de que el que ande bien juega. Ese es el tema y esa fue la decisión por la cual se tomó para jugar a Guruzaga por el amigo Rodríguez. Cometimos errores, sí, indiscutiblemente. Somos justos perdedores. El equipo mostró Santa Fe que fue mejor que nosotros y a la posa les llegó el resultado.